Y este accidente de tránsito con saldo no fatal, gracias a Dios, un tren arrolló a un vehículo, a un vehículo Fiat. El conductor había quedado atrapado, pero ya ha sido rescatado. Bueno, se ve, ¿no? El vehículo quedó completamente destruido. Podría haber sido una tragedia, sin dudas. Por suerte, no hay que lamentar víctimas fatales. Las personas que iban en el auto solo sufrieron heridas leves y el conductor que había quedado atrapado debajo del tren y que ya por el trabajo de los bomberos pudieron rescatarlo y fue trasladado al hospital para ver cómo avanza esto. Claro, uno ve las imágenes del saldo, cómo quedó este vehículo Fiat. Y asociado con un tren, además, ¿no? Tren... Claro, no, no. A ver, no hay chance de pensar que esto no tuvo una víctima fatal. Sin embargo, gracias a Dios, más allá de la imprudencia de este auto que cruza la barrera baja, que desarrollado por el tren no revistió demasiado en cuanto al saldo en vidas humanas, ¿no? Gracias a Dios, no hay víctimas fatales. Esto es increíble a la hora de comparar con cómo ha quedado este vehículo que vemos claramente en imágenes. Bueno, el servicio, por supuesto, está interrumpido, el servicio del tren Sarmiento. Esto es entre Moreno y Linier, sobre todo a tener en cuenta también antes de salir de casa. Sin duda es que el temporal ha dejado consecuencias bastante complicadas. Lo que decíamos hoy del barrio de Belgrano, la caída del árbol arriba de un auto que dejó como saldo también a un hombre con un politraumatismo de cráneo. Realmente preocupante lo sucedido en la capital tras la temporal, ¿eh? Bueno, a ver, hay que ver también las circunstancias por las cuales este hombre, si es solamente imprudencia, si no vio las barreras bajas también, porque no nos olvidemos que estaba todo encapotado con el clima, llovía. Bueno, habrá que ver, esto será resorte de investigación a la hora de dilucidar qué pasó realmente en el paso a nivel.